Salud chicos, salud, 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 salud. Salud, salud, brindo por la esperanza que la vida nos lanza. Sí, así que si Dios quiere el próximo, o sea, este y el otro año ya vamos a tener donde ir a acampar, ¿verdad? Que nos invite a todos, o sea, le digo que si Dios quiere este próximo año. ¿Qué? Ah, ya. ¿Verdad? Es que se arma. Es que se arma. Es lo mejor. Mmm. Cierto. Me gusta. Es que se arma. Es que se arma. Es que se va con el Brazil. Sí. Es que se le ponen el Brazil. Es que se le pone el Brazil. Sí, le ponen el Armex. La Armex, y llena. Ya se saca. Pero antes se tiene que posar así, largo, para que le pueda. Así es que en plan, en las esquinas, en las esquinas. Es decir, esquina, esquina, esquina. Y luego a la mitad. En medio, en medio. Así es, a los diez metros. ¿Diez metros? No, diez metros, porque son... Ah, de todo tipo, bueno, creí que es nada de...